Caminar, ah no hay tiempo Solo quedan las alas del destino que se hace volar Solo busca en tu mente y verás y verás y tendrás la verdad Solo busca en tu mente y lo tendrás ¿Se cortó? Hola, ahí está Vuela, vuela muy alto, que la vida viene y va Y el tiempo lo verás pasar Vuela, vuela muy alto, déjate llevar Por el instinto que te hará volar Otra vez esto ¿Cómo se llama el más? El más ayer Oiga, ahora que si... Ahora que si te gusta, pues me gustaría escuchar las críticas Y me gustaría escuchar de todo un poco, ¿no? De la gente que quiera decir su opinión Y me gustaría que la gente... Mira, un saludo de Iztapalapa No, Iztapalapa, ahí Mira la gente, qué buena onda Mandamos saludos a California también, gente de California y Guanajuato que nos manda saludos Paga un saludo para Perú también Sabe qué, señor, que si Dios quiere Si Dios quiere y ahora podemos tener ya el disco en la mano Para ahí, me gustaría ir a Perú Porque yo quiero conocer Machu Picchu, ahí La torre de Machu Picchu Me gustaría hacer algo ahí Y me gustaría grabar un video ahí Con la gente, ahí Con la gente de pueblo, ahí Cantar algo bonito para la gente, ahí Que la gente, ya ves que a la gente le gusta todo eso Entonces, pues ahí Quiero mandar... Mira, ahí dice Me invitan a Machu Picchu Por ahí con todo gusto Nada más me dice cuándo Y ahora sí que me dicen A dónde me subo el burro y me voy Porque también eso de ahí se está más así Pues no, ve, porque no hay dinero Pero igual si me dicen cómo y todo Pues ya está Ahí se vamos para allá Porque a mí me gustaría ir, ¿no? Me encantaría, en serio Este, ya quiero desearle feliz Navidad todo Feliz Navidad para todos Yo quiero que... Yo quiero decirles a todos Que este 2008 haya sido de mucha... Después de... Porque haya sido un año difícil Porque todos los años son difíciles, ¿no? Que haya sido un año de entendimiento De crecimiento Que la gente haya podido entender A veces uno entiende lo que le hace falta Para poder llegar A mí quizá me hizo falta aprender un poquito Para poder... Fíjense Me hizo falta aprender muchas cosas Para poder valorar Y darme cuenta de lo que podía yo hacer Dentro de la academia Si yo no hubiera sufrido tanto No hubiera entrado Porque luego a veces las cosas que te suceden Te sirven de crecimiento Y a mí... Yo quise decirle a la gente Que al principio de este año Fue difícil Pero fue tanta la fe que hubo Que poco a poco ahí se fue llevando Y fue que ahora Pues gracias a Dios salimos en el programa Y ahora vamos a seguirle Y yo quiero que este año 2009 Sea importante para toda la gente Y yo quiero que toda la gente entienda Que hay que tener paciencia Hay que tener fe en Dios La fe mueve montañas Yo quiero decirles que Es nada más tan solo Como dice la canción Tener fe como un granito de mostaza Si uno tiene fe Nada más como un granito de mostaza Uno podría elevarse Y hacer muchas cosas Entonces yo quisiera Que este año 2009 Que... Que el... Ahora sí que el 2008 Se había sido de... De... ¿Cómo se llama? De reflexión Que haya sido de reflexión Para que entonces el 2009 Sea de prosperidad Y de... Y de... Ahora sí que de aventarse Ahora sí que a lo grande ¿No? Y que la gente no dude Que la gente se apueste Y se aviente Y que tenga fe Y que se empuje Porque ahora sí que... Que luego lo que la gente Hace es que tiene miedo Y uno tiene que vencer los miedos Porque los miedos Son los que a veces nos limitan Y yo quisiera que la gente ahora Este pues... Este pues... Nos... Nos diga ¿Sabe qué? Yo siento miedo esto y el otro Y entonces... Pues yo... Mira aquí ponen Del cielo cayó un huevo Y yo le deseo Feliz año nuevo Ja, ja Y porque aquí están poniendo Un saludo también para Jalapa Y yo quiero que hasta el 2009 Que toda la gente Toda la gente Tenga más fe Más fe Porque no sabemos Cuánto tiempo nos puede dar Dios Más de vida ¿Ves? Porque he estado yo pensando Que igual... Igual Dios nos... Así como Dios también nos ha dado También ha pensado Que nos hemos portado mal Yo... Quiero decir que todos Tenemos derecho a portarnos mal Siempre... No es que tengamos derecho Pero sí El ser humano tiene derecho A errar por naturaleza Es... Es un ser humano Que... Que si tiene... Por ejemplo... Si tiene... Bueno... Si el ser humano Se puede equivocar Tiene derecho a reponerlo Reconociendo Porque luego la gente A veces cree Que ya cometiendo algo malo Ya no hay vuelta atrás Y no es cierto Dios dijo Que siempre Dios respetó a todos Y a todos perdonó Dios perdonó a todos Entonces... Toda la gente Luego a veces Por no sentirse perdonada Por Dios Es como la gente Luego a veces Este... Se llena más de miedo Y... Y ya Se queda ahí en el miedo Entonces si... Si pudo haber hecho algo Ya no lo hizo Por pensar en que tenía miedo ¿Ve? Y entonces la gente Tiene que tener fe Y nada más dejarse ir Dejarse ir Y hacer que... Que todo salga de adentro Del corazón De donde... De donde manda Dios De donde Dios Ahí te tienta Y te... Te cuchilla Y te pica Para que... Para que uno se... Se entienda que uno es ser humano Porque luego a veces La gente se le olvida Con tantas tecnologías que hay Luego a veces A la gente se le olvida Que uno es ser humano Y que con cualquier cosa Nos podemos morir Aplastados ahí Ahora sí que... Aplastados Porque... Hace rato Veníamos manejando Y la verdad Vimos ahí Unas volteretas De unas patrullas Que estaban ahí Y... Había habido un choque Imagínense Dios quiso que no Pasó algo Y se fue a mayor Pero si no Imagínense Por eso hay que tener Siempre presente Que somos seres humanos ¿No? Y que... Y que todo eso Quiero... Ah mira Saludos para Nueva York Para Dulce María Que dice que nos manda Saludos de Nueva York Quiero mandar saludos Para... La gente allá Me gustaría ir allá También a Nueva York Saludos también Para Marifer Marifer ¿De esta? Ah de... De todas Sí Mira para Venezuela Ah ¿Sabe? Yo quiero conocer De Venezuela Que hay un trenecito Que va bajando Desde... ¿Cómo se llama? De como de la sierra De Venezuela Va bajando el trenecito Sí Va bajando Y tengo una amiga Que se tomó foto Y me gustaría conocer Porque dice que se ve todo Se ve precioso El valle De como se llama De Venezuela De Caracas Maracaibo Maracaibo Mira Maracaibo Tengo amigos Que son de Isla Margarito De Isla Margarito Allá No de Margarita De Margarita De la Isla Margarita De allá De... Por allá ¿Cómo? Ah mire Eso De allá De allá De allá De allá De la tierra Maracaibo Cerquitito Ahí Menito Un saludo Para 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 Es que yo La verdad Que como Tiene ahí uno Así Y luego Estoy vindo Acá A la cámara Y luego No se Se ve Acá Medio abajo Y arriba Entonces Estoy ahí Pero más Nos salió Para Los Ángeles California Un y uno De ahí Se van Para 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 De allá De Venezuela Ah mire Salud Para Gente De Canadá Jalapa Yo Me encanta Jalapa Jalapa Es Jalapa Viene Hiciendo Como que El pedacito De cultura De Veracruz Es 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 una Ciudad Muy bonita Que ha crecido Demasiado Sí Jalapa Pero Tiene tantas Cosas Re lindas Miren En serio Tantas cosas Re lindas Quiero mandar Salud Para 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 Marifer Cuida Mira Marifer 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 Dijo Que iba A entrar Al foro A ver Pásame Marifer A ver No 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 No